Hola, mi nombre es Claudia Rueda y quiero hablarles sobre mi libro Algo. Algo es un libro-álbum que quiere hablar un poco sobre las diferentes formas del miedo, los miedos que llamamos reales y los que tildamos como imaginarios, los miedos de la infancia y los miedos de los adultos que suelen ser bastante distintos. Habla sobre que los niños ven cosas que los grandes no advierten y nos preguntamos, ¿será espantasía o otro nivel de realidad que perdemos cuando nos volvemos grandes, serios y muy adultos? En todo caso, es una invitación también a sobrellevar estos miedos a través de la literatura y la imaginación y bueno, pues espero que les guste y espero que los compartan con los niños y también los disfruten como adultos. Muchas gracias.